Asesino Mata más que tus oponentes y reclama la victoria ¡Mata más que tus oponentes! ¡Te están hiriendo! Perdimos a un compañero El enemigo está sobre mí ¡Va una granada! Doble muerte. Los escudos están apagados. Los escudos están apagados. Los escudos están apagados. Los escudos están apagados. Están debajo de nosotros. Los escudos están apagados. 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 Sobre escudo en camino Los objetivos están por allí ¡Lanzando una granada! ¡Me están disparando! ¡Cúbrame! ¡Victoria! ¡Suscríbete al canal!